Un menor con la ropa mojada deambulaba por la avenida Niños Héroes en la supermanzana 229, manzana 107, cuando se percató una mujer de 24 años de edad y al acercársele se dio cuenta que estaba extraviado, por lo que lo reportó al 911 y personal del grupo especial de atención a víctimas de violencia familiar y de género llegó al lugar para brindar apoyo. Los oficiales abordaron al menor a la unidad para realizar recorridos por los lugares aledaños con la finalidad de localizar a algún familiar y al estar en la región 104 sobre la avenida Niños Héroes se aproximó una mujer quien dijo llamarse PGSN de 22 años de edad y manifestó ser la madrastra de dicho menor y que éste se había salido de la casa sin que se dieran cuenta. Una vez acreditando su personalidad y parentesco se le hizo la entrega física del menor CDGM de 2 años de edad, firmando previamente una carta responsiva.